Arrancó la batalla por un puesto en la final del clausura dos mil veintitrés, el Clásico Nacional nos regaló un partido bien pues apretado de lado y lado, lo termina ganando la América gracias al gol en el minuto sesenta de Alex Sendejas a buen pase de Diego Valdés. El primero que pica adelante es el equipo azul crema, pero fue un partido donde Fidalgo arrancó como suplente ante Chivas y el pollo briseño repitió como central, como titular en ese partido para las Chivas. Con Rafa Ramos, Barak Feber y Richard Méndez, vamos a hablar de lo que nos dejó este partido porque a mí me dio la sensación, y uno ve los números, un poquito superior en ciertos renglones América, pero fue un tiempo para cada uno y terminó ganando el equipo del Tan Ortiz. ¿Fue justo el resultado, Barak? ¿Fue justo el resultado, Carlos, Rafa? Richard, sí fue parejo, como dices, sobre todo en el primer tiempo, no vi tan superior a Chivas sobre el América, había un partido abierto, con llegadas, prácticamente se alternaron golpe a golpe, el tema es que Chivas tuvo más puntería, por lo menos sus disparos se hicieron lucir a Malagón, mientras que los del América no pusieron a prueba al Huacho Jiménez. Eso es el primer tiempo, yo creo que es un primer tiempo atractivo, parejo, y en el que no diría que Chivas fue mucho mejor. Fue un partido en que la expectativa era tan alta sobre el América que le pasaba por encima a Chivas, que como Chivas se defendió bien, atacando, pues pareció que Chivas estaba haciendo un partido extraordinario, cuando no fue así. En ese tiempo fue muy superado, muy superado, conforme pasaban los minutos, cada vez era más débil Guadalajara, cada vez más fuerte América, y le acaba saliendo barato el resultado final. Claro, y ya mencionaste el tema de las veces que llegó el América o que llegó Chivas, la actuación de Malagón también es uno de los temas que deja para la reflexión, el gran portero del club americanista, ¿para ti fue justo el resultado, Rafa? Sí, la verdad es que fue justo porque el América demostró la capacidad para definir, que eso te marca sobre todo una referencia en cuanto a lo que es tener experiencia y oficio en la cancha. Sí me queda claro, después de escuchar a Barack Weber, que él recurrió al viejo estilo de David Feitelson cuando él confiesa que le gusta ver los partidos con la televisión apagada. Sí, porque la verdad es que la referencia que nos hace Barack Weber nos queda claro que no vio el juego. Es decir, sí Chivas tuvo el control, sí Chivas convirtió a Luis Arcángel Malagón en la figura del encuentro, y después el América retoma el control, lo retoma puntualmente por los cambios que hace el tan Ortiz. A ver, entendamos que lo que hace Sendejas es fundamental en el América, pero el hombre que mejor partido dio ayer, más allá de Diego Valdés y sus momentos de gran lucidez, fue otra vez el Cabecita Rodríguez. El tan Ortiz ha encontrado la pareja perfecta. Por derecha tiene a Sendejas haciendo estragos al frente y haciendo la mejor labor de recuperación que necesita el equipo. Cabecita Rodríguez se tardó. ¿Cómo se tardó en entender que tenía que ser el Alejandro Sendejas por izquierda? Y lo hizo de manera magnífica. A final de cuentas, creo que Chivas tuvo momentos brillantes en el primer tiempo. El América se recuperó en el cierre de ese primer tiempo, retomó en el segundo y el cierre del partido, ya con la desesperación, ya con el marcador en contra y también porque el tan Ortiz estaba decidido a cerrar con ese 1-0. El Guadalajara se fue de nuevo al frente y tuvo eventualmente posibilidades. La gran diferencia es que este Guadalajara se vio víctima, ya no de miedo. Ojo, ya estas Chivas no son las de los últimos años que padecían de miedo ante el América, sobre todo en fase regular. Esta vez vimos muy puntualmente a un Guadalajara nervioso, nervioso porque es lógico, nervioso porque entiendo la dimensión del desafío y que seguimos esperando al Pocho Guzmán como el gran desequilibrante. Pero el marcador sí, el marcador es justo en la dimensión de lo que sabes aprovechar y de lo que evidentemente desperdicias. Posiciones de gol de Vega, posiciones de gol del Pocho, posiciones de gol del Conejo, posiciones de gol de Roberto Alvarado, de Pavel Pérez, dos ocasiones de Cristian Calderón que había alguna vez hecho el milagro de los chicotazos contra Guillermo Ochoa, pero desapareció, esta vez desapareció, como desapareció seguramente la imagen de la televisión de Barak Feber que ahora vino a contaros otra historia. ¿Tú te acuerdas? ¿Realmente viste el partido? Porque es preocupante. Totalmente. Eso es preocupante. Totalmente, yo sí lo vi. Para ti eran las 12 de la noche, tú no pudiste verlo. No, no, empezó a las 10, 10 de la noche, hora de muerte. Porque realmente es, seguramente, muy mal. Eso ya está echado, Barak Feber. Un poco interesante que sea lo que tiene preparado Richard, seguramente va a ser mucho más, por lo menos, creíble de lo que acabas de decir. No, no, el tema es ver el partido y llegar a ese análisis. Supongamos en un mundo paralelo en donde yo no vi el partido. Barak Feitelson-Fever. No, porque tú dijiste que el mejor del América fue Sendejas, ¿no, Rafa? Eso fue lo que dijiste. No, yo dije que Jonathan Rodríguez se aventó un partidazo. Porque Sendejas fue uno de los cambios que hace el Tan Ortiz, ¿verdad? Claro. Por Suárez y termina siendo el autor del gol. ¿Qué más podemos decir de este parejo partido en el Clásico Nacional, Richard? Bueno, en principio, la primera... A ver si tú sí lo viste. No, claro que lo vi y me acosté tarde viendo el partido. Lo que sí es cierto es que no se puede llegar a estas alturas y pensar que se le puede dominar a un rival contra el cual ciertamente, si bien en el primer tiempo el manejo le pertenecía a la América, Chivas disponía de las situaciones. Y eso es lo que hizo crecer a Malagón. Pero no puedes pensar en que tú vas a torcer a la América en un partido de semifinales del campeonato si no tienes un verdadero 9. Alvarado no te calza los números que necesita un verdadero killer en esta serie de partidos cuando tienen las situaciones que se le presentaron a Chivas en el primer tiempo. Yo creo que Chivas pudo haberse ido al descanso sin tener incluso la posesión de la pelota con mayor peligro, pero habiendo generado las situaciones claras que no era capaz de generar a América, Chivas ha podido haberse ido al descanso con un 2-0 de haber tenido un mejor definidor que no haber sido Alvarado, no haber sido Alexis Vega, de haber tenido otro perfil de jugadores. Lo del Pocho Guzmán ciertamente es lamentable, más allá de la libertad que le da Pau, es un tipo que no encuentra la manera como filtrar una pelota de mejor peligro. No es el enganche natural que haga jugar con frescura su ataque y esas son cosas que las detecta un equipo como el América que da un primer tiempo muy inseguro en defensa, muy apoyado en las buenas intervenciones de Malagón, pero que al final volvemos a encontrarnos con la misma versión de Chivas, un equipo que le faltan argumentos más allá del empuje, de la garra, del coraje. Hoy lo que yo terminaba encontrando eran algunas respuestas y te da la sensación como que, bueno, ya Chivas le compitió al América. No, es que es el América. No estaban jugando contra el Manchester City, el Barcelona, el Madrid, no. Era contra el América, una América que venía de sufrir en su partido de vuelta contra San Luis y que terminó pidiéndole ahora. Bueno, yo creo que Chivas estaba para algo más. El tema es que si tú no tienes un 9, no eres capaz de capitalizar lo mucho que se le presentó en el primer tiempo. Pero cuando un equipo no tiene gol, como es el caso de estas Chivas, en este partido especialmente ante el América, ¿la culpa es no tener un 9 nominal? O sea, ¿no hay nadie más que marque los goles? No, la culpa es de cómo diseña el partido, Paunovic. Es la culpa. Tú puedes jugar sin un 9. Claro que sí, tú puedes jugar sin un 9. A ver, ¿cuántas veces jugó Guardiola sin un 9 natural y le servía en el Manchester City, por ejemplo, Guardiola? Ah, Guardiola. Bueno, bueno, Guardiola y el Manchester City. Salvando las distancias, salvando las distancias, correcto. A ver, a ver, una cosa es a lo que juegue Guardiola y otra es entender que si tú no tienes un 9 killer, tú tienes que descargar esas asignaciones en otro jugador haciendo algo. Y yo no creo que Paunovic en estas alturas vaya a desconocer eso, porque si es un tema que nosotros hablamos en un día, no pasa que Paunovic no lo sepa. Pero yo también creo que fue mala suerte, porque Malagón tuvo momentos para, 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 para lucirse y no terminó de entrar ese balón, Barak. Pero para eso está el arquero. No, ni una cosa ni otra. Es decir, tampoco Malagón tuvo la actuación que lo va a consagrar como el ídolo americanista. Tuvo dos intervenciones, dos intervenciones. Bueno, hubiese sido dos a uno. De mérito, tuvo dos intervenciones en el primer tiempo. Tampoco es que le apedrearon el rancho. También en América tuvo capacidad de respuesta. Fue un primer tiempo en el que el América fue superado, pero no fue claramente superado. De acuerdo contigo, Rafa. Barak no vio el partido. No, no. Es realidad. Totalmente. Totalmente. El tema, el tema de, de, de Richard y, y es el problema de, de, de Richard, de Rafa y, y de muchos otros, ¿no? Que, que, que se hacen otras cosas, ponen el, el volumen confiando en los comentaristas de otras empresas que igual no están demasiado preparados y copian los análisis de, de, de esas personas. Y, y eso es realmente preocupante. Pero, pero bueno, este, yo sí gusto. Barak, sí viste, sí viste el gol anulado, ¿no? Sí, gusto de ver los partidos, este, con volumen bajo como para que no me condicione los comentarios de otros. Este, eh, Chivas tiene tracciones de gol, Chivas se perca la partida de un rival. No es un tema de que le falte fluidez, no es, no es que le falte llegar al área rival. Ay, qué cómico es este. Es un problema de que no tiene futbolistas que tengan capacidad goleadora. Cuando Guzmán. Exactamente. Ha sido el, el hombre clave en, en la temporada regular, no es porque el tipo es un goleador nato. Simplemente estuvo en un momento como en el que ahora está Córdoba. Pero no puedes basarte, eh, poner todos tus, todos tus goles en la canasta de, de Guzmán. Porque no es un hombre en el que confiar. Nunca lo ha sido, eh, sobre todo en los grandes partidos. Si Barak está equivocado y Chivas sí tiene gol, entonces lo va a tener que demostrar en la vuelta. Tienen que ganar por dos goles y no encajar ninguno. Esta vuelta en el Azteca, Rafa, se ve así como que, ¿una misión imposible? Se ven muy complicados, sobre todo, recordemos algo. Guadalajara, para esa generación de posibilidades que estuvo merodeando en la periferia del área de Malagón, eh, tuvo una gran ventaja. No estaba Fidalgo. Porque Fidalgo no solamente te recupera balones, sino que además te proyecta, te da salida. Esta vez tuvo a Pedro Aquino. Y Pedro Aquino no es un jugador que haya aprendido todavía a pisar área o hacer un perfil o un conducto de salida. Aunque sí es un muy buen recuperador, pero evidentemente la batalla se va a hacer un poquito más inteligente en ese trabajo de media cancha. A ver, es que insistir en algo, el tema de que el Guadalajara tenga o no tenga gol, sí depende en mucho de la capacidad de los futbolistas y no necesariamente del 9. Aunque la comparación me parece un poco bizarra por parte de Richard Mendes, de Guardiola, Paunovic, Manchester City, Chivas, si entendamos algo, cuando tú tienes a tres jugadores de media cancha que se plantan ante el gol, cuando tu lateral izquierdo se planta ante el gol dos veces, totalmente libre para definir y no lo consigue, quiere decir que el Guadalajara hizo bien su chamba. El problema, a ver, y lo voy a dar como referencia, ¿A qué edad maduró Ribe Peralta? Casi a los 30. ¿A qué edad madura Henry Martín? Ya está rozando los 30. Es el jugador mexicano. Lamentablemente los grandes delanteros mexicanos que son maduros desde edad joven o desde adolescentes, lo hemos visto, Hugo Sánchez se fue joven, Raúl Jiménez se fue joven, Chicharito se fue joven, pero el resto por eso se queda en México, porque no le da para más, porque recordemos que en México, y esto lo dijo muy bien la Volpe, el futbolista mexicano es, puntualmente, es un analfabeta. Si no sabe leer a su equipo, ¿tú crees que va a saber leer al adversario? Eso lo adquirió Ribe Peralta muy tarde, por eso no fue Europa, y lo está adquiriendo muy tarde también Henry Martín para brillar en el fútbol mexicano. Por eso, pero yo creo que el América pasa, el América clasifica, pero va a ser un muy buen partido de fútbol, y espero que Chivas no dé un paso atrás de lo que nos mostró en este juego, porque, insisto en lo mismo, Chivas es el último estandarte, la última trinchera del jugador mexicano. Si esa flaquea, se acabó todo para el futbolista mexicano, que ahora anda tristeando en busca de posiciones, lamentablemente. Chivas, su técnico, Paunovic, ¿se remonta lo que hicieron en el estadio Akron anoche para creer que sí pueden remontar? ¿Por dónde pasaría la clave de este equipo de Guadalajara, Richard? Bueno, en principio, como ya has empezado a sumar, que tengo un primer tiempo como el de anoche, un primer tiempo donde llegue y se quede un mano a mano contra Malagón, el tema es que la tienen que meter, y mientras no tengan nueve como eso, y también se tiene que amparar en que América juegue un partido como el que jugó en la Vuelta contra San Luis en el Azteca. Si América da un partido como ese, sí creo yo, Chivas va a tener un rival bastante dulce, pero hay que recordar algo, a Chivas no le sirve ganar por uno, no le sirve ganar uno a cero. Chivas necesita ganar y ganar urgido. Entonces, yo me imagino que eso estará pasando por la mente del futbolista del rebaño, cuando arranque ese partido va a estar con la urgencia, con la necesidad, tratando de ir a correr a la América, y creo que algo que ha demostrado el equipo de Altanortis, es que sabe administrarse muy bien, es que sabe replegarse bien, cuando tiene la necesidad de cuidarse y jugarle a los espacios vacíos. Y este América, si bien es ligeramente más brillante que Chivas, tiene también los arrestos para jugar en largo, y si tiene definición, si tiene gol, eso es lo que no tiene Chivas. A ver, la última con Barak, en la vuelta, ¿el arbitraje tiene que ser igual al de anoche? ¿Mejor o peor? Yo creo que igual, no se necesita más, con que esté a un nivel promedio, en el que no se meta directamente en el resultado, sí. ¿Quién fue el árbitro, Barak? Vamos, tu tocayo, mucho más preparado. No, 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 no. Para los suelos, es por los suelos el árbitro. Bueno, pero hablan de que tuvo que haber expulsado a Beltrán y no lo expulsó. Por eso pregunté lo del arbitraje. A ver, lo que pasa es que para los estándares del arbitraje mexicano y en general del arbitraje que es tan confuso desde, sobre todo, cuando se pensaba que el Bar les iba a ayudar y resulta que ha hecho todavía más patente la incapacidad, no de los árbitros, sino del reglamento para clarificar ciertas jugadas, pues lo único que hay que esperar es que no haya ese tipo de jugadas que dividen opiniones, porque muchas veces los árbitros hacen lo correcto de acuerdo al reglamento y de todas formas les cae encima, ¿no? Según la ignorancia del que comenta. Entonces, más bien que tenga un partido como el que tuvo Ramos en la ida, ¿no? Tranquilo, en el que los equipos salgan a jugar y que no se le compliquen demasiadas decisiones. El América picó adelante y está más cerca de avanzar a la final del clausura 2023. Solo las chivas de Guadalajara pueden evitarlo en el Azteca si es que ganan por dos goles de diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!